Noveleros Noveleros Es una realidad que el concepto de familia ha ido variando con el paso del tiempo Por eso en la sociedad actual nos encontramos con muchos tipos de familias Monoparentales, con hijos biológicos, con hijos adoptados, sin hijos, familias que son una piña Pero en todas ellas existe un denominador común, el respeto y el amor Hoy queremos dedicar el programa a un pequeño muestrario de familias maravillosas Este es Vicente, Miguel, Julio, Juan, Antonio, Pedro y Ferro Nosotros no luchamos en el terreno, pero somos mujeres luchadoras La mejor enfrente tanto en mi vida, para mí él es el pila de mi vida Si tú me fallas, pues me fallas Poder salir sin mirar el reloj, viajar, hacer planes, tener tiempo para ella Son entre otras cosas a lo que ha tenido que renunciar Margarita El motivo, la mejor decisión de su vida, ser madre soltera 16 meses tiene ella A uno le llega el momento, quiere ser madre y para mí no era indispensable tener pareja Como yo estaba convencida, ni miedo ni nada, me daba miedo parir, pero los demás, el estar sola con ella, el tenerla sola, el proceso, eso nada Para mí con ella la vida ya está completa, ya no necesito más nada, la verdad ¿Tú estás contenta de haber venido con mami? Ya O dicen no Ah, bueno, menos mal Francisco y Carmen llevan siendo padres de acogida desde hace 10 años 19 niños son los que han tenido la suerte de compartir durante este tiempo Pecho y cariño con este matrimonio y sus dos hijas biológicas Ellos son niños que estuvieron con nosotros durante un año aproximadamente Ella es Marisol, es su tía, es su acogente familiar Te cambio la vida, a ver, te la cambio, pero a mí me la cambio para bueno Feliz, contenta, dos hijos más Es un niño que está declarado en desamparo por el gobierno de Canarias Y en el cual nosotros formamos un grupo de familias acogentes Y lo que hacemos es justamente cuidarlo hasta que su situación se cambie La primera niña que nos vino fue totalmente inesperado Y de ahí empezamos y llevamos 19 hasta la fecha Naira y Wasi se casaron hace 3 años Fruto del amor de esta pareja nació Enzo Un bebé de 18 meses que está siendo educado en el respeto y la igualdad La primera semana del niño nacido Que lo llevamos a su pediatra Y íbamos a entrar las dos por la consulta Y a ella la apartaron, le dijeron que no entrara ¿Quién es la madre? Bueno, pues las madres somos las dos La madre es estante, yo, pero las madres somos las dos Aquí ninguna no es la madre Entonces son preguntas como que te quedas ahí un plan Pregunta discriminatoria Yo siempre le digo a ella que nunca la veré tan guapa como ese día Estaba guapísima Estaba muy guapa, no porque lo tenga que decir yo Pero bueno, estaba guapa A mí me pareció súper perfecto el que yo estuviera con una persona Que a ella le gustaba, que ellas se sientan bien Y después llegó este ratón Y entonces ya la jeringamos Alexandra nació en Italia Y Pierre nació en París Se conocieron en Bélgica Y en unos días serán padres de un bebé mulato Nada es una barrera, ¿no? Si realmente quieres a la persona Que lo que cuenta es el ser humano, la persona Y todo lo demás no importa, ¿no? No hay límites, no hay barreras, no hay discriminación ¿Con cuántas banderas van a hacer nadie bajo el brazo? ¿La podemos contar con unos dos o no? Sí, cinco banderas, ¿no? La bandera canaria, bueno Canaria, francesa, Congo y nigeriana Pon la tele Familias maravillosas Ahora en Noveleros Noveleros ¿El parque, mi amor? ¿El parque? ¡Ay, corre! Íbamos a entrar las dos por la consulta Y a ella la apartaron Le dijeron que no entrara No, aquí no entra ¿Quién es la madre? Bueno, pues las madres somos las dos La madre es estante Yo, pero las madres somos las dos Aquí ninguna no es la madre Entonces son preguntas como que te quedas ahí un plan Pregunta discriminatoria Somos Naira y Wasi Mamá y Mami Entre pitos y trompetas y al ritmo de carnaval Surgió el amor entre Naira y Wasi Dos carnavaleras que llevaron su pasión en común mucho más allá Pasando de ser carnavaleras de amigas Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro Nos movemos a los lados, vengalo con nosotros Y de este gran amor en común nació Enzo Quien con 18 mesitos solo les ha traído alegría a su vida Y aunque tengan que seguir luchando contra los prejuicios de otros Tiene muy claro que el amor siempre gana Y es que por muchas miradas y comentarios que tengan que soportar Tienen el respaldo de todos sus seres queridos Porque son una familia maravillosa ¡Sí! ¡Sí! La luz que hay dentro del hogar Todo eso y más familia son ¡Un, dos, 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 tres! ¡Papá, para, papá, para, papá! Una trompeta que hace la muria sonar Y platicar y sentir que no lo puedo evitar Esto es mi vida y no quiero cambiarlo Carnaval, pasión y vida y a cantar Chosneta, ¿acuerdas cuando nos conocimos? Mi madre, lo que ha pasado desde ahí, seis años casi ya Casi ¿Y quién te iba a decir con un niño y todo, eh? A mí nadie Nadie Cualquier cosa, pero con un niño no Uy, vamos con la cocina Hay la cocinita del niño que vamos a jugar Vamos a ver la cocinita ¿Tú vas a jugar? Vamos a jugar aquí, ven, mira ¡Ay, qué bonito! ¿Y a qué hora vienen Naira y Guasi? Pues ya la hora que es Me imagino que no tardarán mucho más en venir por ahí ¿Por qué? Dicen que iban a estar dos horas Mira la hora que es ya No, pues ya no tardarán mucho en llegar Después de cosos, cabalgatas, en la murga Actuaciones Sobre todo si no Madrugones Y sobre todo siendo amigas Sí Que eso es lo más importante Yo me di cuenta después de una actuación que tuvimos Y ya yo sentía como cositas ahí Se despidió de mí en plan de Ya no te voy a volver más A ver hasta que Nos vemos en septiembre cuando vuelvan a empezar los ensayos Y entonces yo dije ¡Uy, hasta septiembre! ¿Tanto tiempo? Ahí ya me di cuenta que era otra cosa Que no era amistad solo Cuando ella me comentó Dice, mamá, te tengo que decir una cosa Digo, ¿el qué? Digo, ¿no estará? Con... Dice, no, mamá, con Mayra Digo, ah, bueno, es otra cosa A mí me pareció súper perfecto El que ella estuviera con una persona Que a ella le gustaba Que ellas se sientan bien Y después llegó este ratón Y entonces ya la jeringamos ¡El carnaval! ¡El carnaval! ¡El carnaval! Nos vamos a casa que ya acabamos de ensayar Y hay que ir a buscar al niño Que seguro que le está dando una guerra a tu madre Que lo vea Toca tú, toca Bueno, a ver cómo se ha portado este niño hoy Porque la verdad que ella tendrá que tener un hambre No quiere ponerlo ¡Ay! ¡Escucha! ¡Escucha! ¿Quién es? ¡Escucha! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡ Estamos ahí, mi amor! ¡Mi madre! ¿Tú vas a hacer otra niña más ahí jugando? ¿Qué le pasa a la señora? ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mi amor! ¡Hola! ¡Viva tu luz! ¡Mira! Tú te vas a portar bien y le das un besito a mí también. ¿A mí no lo quieres? Dame un poquito. ¿Te vienes conmigo a hacer el café? Pues vamos a hacer el café. Él viene conmigo. ¿Vamos a hacer el café, abuela? ¿Y tú tomas café? No, yo no puedo estar más contenta con el acogimiento. Desde mi suegro, con un mes y poco que me conocía, ya me dijo que me fuera a vivir con ellos y todo. O sea, soy una más en la familia. Ellos son mi familia. Mis hijos y ellos. Y listo, no hay más. Y no que no más. Mami, ¿te acuerdas el día que te dije que me estaba gustando a Naira? Bueno, que me estaba gustando a Naira. Que te dije, ma, te tengo que contar una cosa. Y me dice, ¿te liaste con el marido de tu amiga? Y le digo, no, ma, con mi amiga. Y dice, ah, bueno, tú se coges la respuesta. ¿Qué pasó? Yo hubiera pagado para ver esa cara. Voy a hacer café ya. ¿Para las amargadas? A ver. No, no, amargadas, por ahí. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este es el mío. Yo soy muy impuntual, muchísimo. Yo digo, el día de la moda será puntual. Cuando yo miro la hora a las ocho, digo, bueno, ya estarán llegadas a las ocho y cuarto. Digo, ay, Dios, me vamos a echar de aquí. Y a las ocho y media, cuando ya tenía que entrar la siguiente pareja para casarse, cuando lo veo salir, dice, el ramo. Digo, ¿está se dejó el ramo? Y yo, que me olvide el ramo. Ay, Dios. Ya habíamos hablado de casarnos, pero quien nos pidió fue ella. Bueno, primero se lo dije a mi suegra. Oye, Gemma, ¿así? Sí. Ah, pues ahora me entiendo después de los años. Oye, ¿qué pasa? Ella tenía que pedir la mano tuya a la mamá. A su mamá no, ya veo, ya, ya veo, ya veo. ¿Tenía que darle el sí? Tenía que decirle sí o no. Ya veo. Y le dije que sí, verdad. Yo siempre le digo a ella que nunca la veré tan guapa como se diría. Sí. Estaba guapísima. Estaba muy guapa. No porque lo tenga que decir yo, pero... Mira, nosotros nos vamos. Vine por dos horas, llevo cuatro horas y media y ya está bien. ¿Todo? Encima que tienes el cafecito y todo. ¿Cómo quieres? Pues venga. Bueno, Dios. Hasta mañana. Bueno, Dios. Bueno, chica. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. 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 Bueno, chao. Bueno. Mira, nos vamos al parque un ratito que ahora está el tiempo mejor y lo llevamos un rato. Sí. Lo que... Víjelo tú, para yo subir un video a Instagram que tú sabes que yo delante de ti no me he dado. Ay, madre, lo Instagram es. Tú sabes que hay que subir que mis seguidores me tienen ahí pendiente. Sí, no, ya te veo. Venga, anda. Vamos, mi amor, no sé. Que sabes que a mí me da mucha vergüenza. Me da vergüenza, mamá. Nace desde que me quedé embarazada para que nuestra familia se dé a ver, a conocer. El hecho de quedarnos dos mujeres embarazadas no es algo que se vea a diario. Detrás van muchos médicos, muchos tratamientos, hay muchas veces que no funcionan. Y gracias a Instagram conocí mucha gente y sigo conociendo. Entonces fue como el embarazo, los tratamientos, nació el niño, la maternidad entre dos mamis. Que hay dos madres, dos padres, madres solteras, padres solteros y que es normal, una familia normal. Vamos a vestirnos. Vamos al parque, mi amor. A jugar en el columpio. Me acuerdo que mi padre siempre me decía, ay, tráeme un nieto. Y yo, no, pa, no te voy a traer nietos ninguno. No te estés haciendo ilusiones porque yo no te voy a traer nietos ninguno. Y mira. Buenas tardes, chicas. Nada, que hoy no me he podido pasar por aquí porque he estado súper liada con la murga esta mañana, que tuvimos ensayo, con los peques que ya saben que los fines de semana son a tope con ellos. Así que estén atentas que dentro de nada, familia casa no va para rato. Me tiene agobiada todos los días, grabándose y grabándose. Y ven pa' que salgas y yo no quiero salir. Y qué bonito. Y qué remedio que mami nos grabe. Mamá nos graba a los dos. Ven, vamos. Vamos, voy. Voy a coger el estabilizador para grabar un par de vídeos abajo al niño y eso. Vale. Vámonos pa'l parque. Adiós, mami. Adiós. Vámonos. ¿Y el parque, mi amor? ¿Y el parque? ¡Ay, corre! ¡Ay, qué guay! ¡Corre! ¡Qué divertido! ¡Y tres! ¿Vas a tirar? Despacito. A primera vez en el parque, la primera comida, la primera... me encanta grabarlo. La primera semana del niño nacido, que lo llevamos a su pediatra. Y íbamos a entrar las dos por la consulta y a ella la apartaron, le dijeron que no entrara. ¿Cómo entra? ¿Quién es la madre? Bueno, pues las madres somos las dos. La madre es estante, yo, pero las madres somos las dos. Aquí ninguna no es la madre. Entonces son preguntas como que te quedas ahí un plan. Pregunta discriminatoria. Yo creo que desde pequeñitos, si los educamos a que todos somos iguales, que no importa que dos personas se quieran, aunque sean del mismo sexo o de diferente sexo, da igual, somos personas. Por ser una familia diferente, somos peores que las familias llamadas normales. Somos familias diversas. Yo tengo un niño de 13, tengo uno de 11, tengo una niña de 10 y ahora el pequeño Enzo, que es la locura de él, de la familia, de los hermanos y de todo. No entraba en mis planes, ni en mis pensamientos, ni en mis gustos, que me enamoraría de una mujer. La verdad es que yo nunca había conectado con una persona como conecto con ella. Te enamoras de la persona realmente. O sea, el sexo es otra cosa ya diferente. Tenemos una conexión súper fuerte, yo eso no lo había sentido jamás, nunca. Tú sabes que a pesar de los problemas que hemos tenido, de las cosas que nos han pasado, de las críticas, de las malas miradas, de todo lo que hemos tenido que afrontar, aquí seguimos y seguiremos. Y nuestro niño es la prueba de nuestra mujer. Ellos son niños que estuvieron con nosotros durante un año aproximadamente. Ella es Marisol, es su tía, es su acogente familiar. Te cambio la vida, a ver, te la cambio, pero a mí me la cambio para bueno. Feliz, contenta, dos hijos más. Es un niño que está declarado en desamparo por el gobierno de Canarias y en el cual nosotros formamos un grupo de familias acogentes y lo que hacemos es justamente cuidarlo hasta que su situación se cambie. La primera niña que nos vino fue totalmente inesperado. Y ahí empezamos y llevamos 19 hasta la fecha. ¿Con cuántas banderas va a nacer Nael bajo el brazo? ¿La podemos contar con una mano? Sí, cinco banderas, ¿no? La bandera canaria, bueno. Canaria, francesa, Congo y nigeriana. Nael, Violcatti, Rinaldi, Bonga, Mateta, Sabi. ¿Yo? Somos Alessandra y Pierre, Familias sin Fronteras. Todos los bebés nacen con un pan bajo el brazo, pero este lo hará además con múltiple nacionalidad. Se va a llamar Nael y si algo no le va a faltar es amor por parte de sus padres. El nombre que han elegido lo dice todo. Y significa regalo de Dios. La llama del amor entre Alexandra y Pierre se prendió en Bélgica. Él, francés de madre nigeriana y padre congolés. Ella, italiana, de madre canaria y padre italiano. Ahora han vuelto a las islas para formar familia. Hombre, no hay un lugar mejor. Su historia nos demuestra que no existen diferencias ni de edad ni de color que pesen más que lo que nos une porque si existe un lenguaje universal. Ese es el amor. Aquí está el corazón batiendo. Esta es la aberta, las hacerían a las mismas costillitas aquí. Perfecto, sin problema. No hay ninguna imagen rara ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Nael. ¿Nael, una niña? Sí. Ahí está el sexo. Aquí están los labios de la niña. Está el cachete ahí. Es el cachete y un brazo adelante. Y una mano con el dedo agordo aquí, entre la mano este, el brazo. Y esto es el cachete. Esa es la nariz. Caminando por la... En la morfológica nos pasó lo mismo, no se dejaba ver. La narizita, la mano, el antebrazo y la carita entra ahí. Esta es la naricilla, los cachetes enormes. Ver las imágenes en tres dimensiones, de verle así los cachetes. Me han sorprendido mucho los cachetes. Y el corazón. Sí. Se oye el corazón. Sí. Mira ahí la bola. No para de moverse, vamos. Está hecha también una novelera. Puede ponerse de parto en cualquier momento. Naelita. Estamos esperando ya. Adiós, ya nos vemos. Adiós. Venga. Estamos súper contentos porque vamos a ser abuelos. Estamos súper emocionados porque solamente tenemos una hija y también va a ser nuestra primera nieta. Mira, cuán limpio me la da. A ver, a ver, a ver, a ver, a limpiártela. Y ya nos fuimos por esta casa porque ellos vivían fuera, vivían en Bruselas y ahora ya han vuelto. Se terminaron el 2 de septiembre y están viniendo aquí. Entonces estamos todavía más contentos. Pues ahí está todo. Los tamaños, lo que dijimos, el peso en la media, el tamaño perfecto, las semanas perfectas. Y bueno, hay un par de imágenes ahí para que... A ver... ¡Ay! Ya me recuerdo. ¡Qué linda! ¡Qué graciosa! La boca. Tiene mi boca. Tendrá murió tuya. Sí. ¡Qué linda! Yo soy canaria, ¿vale? Nacida en Italia. O sea, papá italiano, madre española. Me fui para Bruselas, donde conocí aquí al hombre de mi vida. Y nos hemos... Bueno, que él realmente no es belga, sino es francés, de origen congoleño y nigeriano. Va a ser una niña multicultural, internacional. Venga, si no te veo es que todo va bien. Sí. Es que no ha habido ningún problema. Vale, perfecto. Muchas gracias. Cualquier cosa pues ya sabes. Sí. Muy bien. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Te acuerdas cuando yo estaba embarazada, que estábamos esperando a Alexandra? Sí, que me acuerdo. Muy ilusionado. Ya. También se nos hablamos que si era niña o niño. ¿Cuánto hace que conocen a Pierre ustedes? Son tres años. Así que conocimos a Pierre, tres o cuatro añitos. Sí, tres o cuatro años. Sobre todo me gusta muchísimo que es muy familiar. Nosotros lo sentimos como si fuimos sus padres. Y él también nos lo hace ver así. Él nos llama mami, papi. ¿Sabes cómo lo llamo yo? Mi niño negrito. Mi negrito preferido. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, qué guay. Qué ilusión, mi amor. ¿Verdad? Vamos a ver a los papis ya, a los abuelos, porfa, que están desesperados. Están como locos para ver a su nietita, ¿sí? Sí. Vamos. Hola, Uzi. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Bien? Ay, sí. Apuntito. Apuntito ya. Deseando. Que pase todo. ¿Qué día te cumple? ¿El 31? Sí. Tal vez me quedo un traje bonita. ¿Para concentrarlo? Sí, eso, sí. Venimos a recoger el encargo para Anael. Ay, qué bonito. Oh, qué guapo. Me encanta. Precioso, Ausi. Sí. Me encanta. Es súper bebé, mi amor, yo adoro. Sí. Es súper bebé. Un besito, muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Buen día. Hasta luego. Chao. Chao. Amores. Qué guay. Sí. Ay, mira, mi amor, vamos a hacer una cosa. Nos sentamos un ratito, que estoy cansada, porfa. Sí. Ay, esto pesa mucho, ya, mi niño. Café descafeinado, porfa. Sí. Vale. Gracias. De Canarias, le encanta a la gente. Obviamente el clima, si lo comparamos con Bruselas, pues te diré. La cultura, se encuentra muy a gusto. Adiós, la buena. Gracias. Chao. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, amor. Mi padre se fue con mi madre y voy a la Francia, ¿sí? Mi padre se fue y mi madre está sola y en un nuevo país. Mi madre se suicidó y después... Se quedó en un orfanato hasta los 19 años. Hasta los 19 años. Sí. Y después yo cherché a mi papá. Claro, buscaba a su padre. Sí, yo buscaba a mi padre. Quiero saber dónde es, quién es este hombre, por qué... Los abandonó. Quería buscar respuesta ante la ausencia de su padre, ¿no? Porque su padre los había abandonado desde muy pequeñitos y ya se fue para allá para buscarlo. Pero no fue realmente lo que esperaba. Estuvo seis meses con él y nada, no fue una buena experiencia. No obtuvo realmente lo que él esperaba de una familia. A él se está moviendo un montón. Me da que el café le está haciendo efecto. A ver, a ver, a ver, a los abuelitos, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué tal? 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 Sí, eso sí, engordando, engordando. Hola, mami, hola, papi. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vino? Bien. ¿Qué tal? ¿Y eso lo hace muy por ahí? ¿Necesitas un paseíto? Claro que no. ¿Estás muy gordita? Le trajimos una sorpresita. Miren. ¡Qué secreto! Miren, 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 miren. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Cómo se ve bonito aquí? Y la naricita, por favor. Y la boquita. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se detiene? ¿Se van a tomar algo? Vale, sí, sí. ¿Se van a tomar algo? ¿No? ¿Se van a tomar un cafecito? ¿Se van a tomar un cafecito? He seguido un poco los pasos de ellos, ¿no? Que he encontrado una pareja de otro país, me he ido fuera, me he vuelto con mi pareja. Así que sí, un poquito he seguido sus pasos y por supuesto que son un gran ejemplo. Somos una familia y... Me emociona. ¡Ay, Dani! No te emociones que me emociones, yo también. Sí, yo también. Y de poder darle también a él la familia que le esperaba, o sea, que de hacerlo feliz también y que seamos todos felices. Es mi padre y mi madre. Nada es una barrera, ¿no? Si realmente quieres a la persona, ¿no? Que lo que cuenta es el ser humano, la persona y todo lo demás no importa, ¿no? No hay límites, no hay barreras, no hay discriminación. ¿Con cuántas banderas va a nacer Nael bajo el brazo? ¿La podemos contar con una mano? Sí, cinco banderas, ¿no? La bandera canaria, bueno. Canaria, francesa, Congo y nigeriana. Nael, viol, castig, rinaldi, bonga, mateta, sabi. ¿Yo? Sí. Mira, qué guay, mi amor. A ver cómo quedó esto. Qué bueno, eso ya lo tomo, pero vamos a ver cómo va a ser. Mira qué bonito. Qué guay. Es un nombre hebreo que significa el regalo de Dios. Ahí, ahí está bien, mi amor. Ok. Perfecto. Las únicas barreras son aquí, mentales, y que hay que abrir los corazones y amar al otro tal como es. ¡Hala! ¡Yujú! Ya está todo. Sí. 16 meses tiene ella. A uno le llega el momento, quiere ser madre y para mí no era indispensable tener pareja. Como yo estaba convencida, ni miedo ni nada. Me daba miedo parir, pero los demás, el estar sola con ella, el tenerla sola, el proceso, eso nada. Para mí con ella la vida ya está completa. Ya no necesito más nada, la verdad. ¿Tú estás contenta de haber venido con mami? ¿Qué? Dicen no. Ah, bueno, menos mal. Noveleros. Nosotros formamos un grupo de familias acogentes y lo que hacemos es justamente cuidarlos hasta que su situación se cambie. Somos Francisco. Y Carmen. Acogiendo sonrisa. Acogiendo vida. Venga, vamos, los vamos al cole. Amárrese, poste los cinturones. Carmen y Carmen son el claro ejemplo de que la familia a veces también se elige y ellos han decidido hacer parte de su familia a más de 19 niños en los últimos 10 años. Una familia que ha ido creciendo y de la que hoy forman parte no solo todos los niños que han pasado por casa de Carmen y Francisco, sino también sus familias biológicas que agradecen profundamente la labor de esta pareja. Son muchas las familias que participan en este programa de acogida familiar como Carmen y como Francisco y es habitual verlos disfrutando y compartiendo experiencias en sus habituales encuentros. ¿Vais al cole ahora? ¿No? ¿Y por qué no vas al cole? ¿Al cole con Alejandro? ¿Con los otros niños? Déjame. A la leche. Vamos a la mochila. Es un niño que está declarado en desamparo por el gobierno de Canarias y en el cual nosotros formamos un grupo de familias acogentes y lo que hacemos es justamente cuidarlo hasta que su situación se cambie. Te quiero llamar. Yo también te quiero, mi amor. Entonces le llevamos unos 12 años aproximadamente acogiendo. Mis hijas tendrían pues 14 años. ¿Vamos? Bueno. Mi mochila pesa un montón. Claro, pues tiene unos coches grandes. Vamos, venga. Abre, prín. Vale. Abre. Bueno, buen día. Bueno. Adiós. La primera niña que nos vino fue totalmente inesperado. Fue un asadero que vino mi tío con dos chicas y empezaron ellas a hablar sobre una madre que tenían en su casa y que tenían una niña que no sabían qué hacer. Le dije a mi madre y mamá, ven, metente en la conversación porque podemos ayudar a esa niña. Y ahí empezamos y llevamos 19 hasta la fecha. Voy a ir preparando el café para cuando venga mi hijo Paco. Floral, ¿y cómo es eso de tener tantos nietos? Pues mira, no sé. A él le gustan los niños. Y como le gustan los niños, pues la primera niña que vino me gustó mucho. Y después, pues ya he tenido esos niñitos ahí. Y a él le parece bien. Y como eso es su vida, me parece bien. Los niños vienen y juegan y están bien ahí. El ratito que viene me dicen abuela. Hola mi hijo, toma la llave. Pues ha tenido 19 nietos más y es una abuela joven para tantos nietos y tantos bisnietos que tiene. Hola mi hijo, ay qué frío de mi vida. ¿Cómo estás? Muy bien mi hijo, muy bien, ¿cómo tú? ¿Cafecito voy a trabajar? Vale mi hijo, vale. Venga mi hijo, tómese cafecito. Voy a sentarme aquí un rato contigo para poder hablar un pisco. La primera vez que cogió era una niña. Siempre tenemos recuerdo de ella. Yo tengo una foto de ella ahí también en casa. Mi madre es su abuela porque cuando llegan aquí todos los que hablan, todos los que hablan le dicen abuela. O sea, la madre no tiene ninguna diferencia con ninguno de ellos. Y bueno, también forma parte de eso, de nuestro entorno, de nuestras ayudas. Y disfrutar de esa forma de ser abuela diferente, ¿no? Me voy a trabajar que esta tarde tengo cosas que hacer, que lo vemos con la familia. Te da cuidadito en la carretera. Sí. Buenos días, ¿cómo va? Qué bien, aquí haciendo los presupuestos. ¿Y qué tal es el niño hoy? Como todas las mañanas que lo pasa el FIFA. Esta mañana me acordé de él porque estaba quitando yo un rotulador que dejó aquí, en el piso, que lo pintó todo. Digo, este niño de verdad. Mi niñito. Me encantaría adoptar y acoger. Me han enseñado que ser padre no significa dar a luz o quedarse embarazado, sino regalar ese amor que tiene. Hola, buenos días suyo, dígame. Vale, perfecto, ok. El día era el 17 de este mes, ¿verdad? Venga, muchas gracias. Buen día, hasta luego, buen día, hasta luego. Hola Fran, ¿qué tal? Hola, ¿nos vamos? Hola, Karol, ¿cómo estás? Bienito, ¿vos? Venga. También. Tenemos esta tarde una reunión, un encuentro con las familias acogentes. Ay, qué guay. ¿Tú cierras? Sí, yo cierro. Bueno, nos vemos. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué guapa estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Hola Antonio, ¿qué tal las notas? ¿Todo bien? Estás haciendo un hombre grande de provecho. Está súper emocionado porque aprobo inglés. Después de aprobar inglés te puedes echar novia. ¿Y tú? ¿No sigo? Ya probé el bol. Ellos son niños que estuvieron con nosotros durante un año aproximadamente. Ella es Marisol, es su tía, es su acogente familiar. Y una vez o dos veces al año por lo menos solemos vernos, vernos directamente. Te cambió la vida, a ver, te la cambio, pero a mí me la cambió para bueno. Feliz, contenta, dos hijos más. Quieren a Paco, quieren a Carmen. Se acuerdan de los nombres de sus hijas, de sus nietos. Sinceramente, no pudieron caer en mis hermanos que en las de ellos. Yo digo que en mi casa nosotros a Paco y a Carmen los queremos un montón. Los queremos como si fueran nuestra familia también. Ver la familia que agradece lo que hacemos es emocionante. Porque lo hace un montón de amor. Sí. Como directora general de Infancia y Familia, estoy convencida de que el acogimiento familiar es una de las mejores medidas de protección que tenemos en este momento. Soy adoptada, es una medida de protección distinta, pero que al final de alguna forma lo que ha garantizado es el derecho que yo tenía en su momento también de poder crecer en un entorno y en un contexto familiar. Buenas tardes. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Nuestro objetivo es que al final estos niños puedan volver a su sitio, que es su casa, con sus padres o con sus madres, en el caso en el que pueda ser así. Todos los niños y niñas que están en el programa van a ser mayores de edad. Tenemos que poder garantizar que cumplida la mayoría de edad, tengan una perspectiva de futuro, sea la que sea. Fran y Martina, que han sido muy valientes también, ¿no?, a la hora de hacer un acogimiento de un niño mayor, de una niña mayor. Sí, porque los mayores no tienen tantas salidas como los más pequeños, pero lo necesitan. Ellos realmente han enseñado lo que es la lealtad, lo que es el amor de una familia, lo que realmente es el hogar. Ah, mi niño mayor. Yo creo que si conseguimos lanzar ese mensaje, que la gente por lo menos sienta la curiosidad y venga a preguntar qué es el acogimiento familiar, yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Este es Vicente, Miguel, Julio, Juan, Antonio, Pedro y Ferro. Nosotros no luchamos en el terreno, pero somos mujeres luchadoras. La mejor enfrente tanto en mi vida, para mí eres el pila de mi vida. Si tú me fallas, pues me fallas. Pero bueno, ya vi. Para mí, con ella, la vida ya está completa. Ya no necesito más nada, la verdad. ¿Tú estás contenta de haber venido con mami? No le dices no. Ah, bueno, menos mal. Soy Margarita, madre soltera por elección. Hay quienes lo llaman tribu, otros comunidad y hasta existen los que lo denominan clan. Lo llames como lo llames, el concepto de familia está cambiando. Y lo único que no cambia es el amor. Un ejemplo de ello son Margarita y Miranda. Una familia de dos. ¿De tres con Greta? Para Margarita, ser madre soltera es la decisión más importante de su vida. Aunque las horas del día prácticamente no le dan. Por suerte, cuenta con la mejor de las ayudas. Su madre y orgullosa abuela. Y su hermano, que no puede esconder su sonrisa cada vez que ve a su sobrina. Se me cae la baba, mi nervo. Una sola sonrisa de Miranda hace que todo el esfuerzo merezca la pena. Y Margarita se sienta la madre más orgullosa del mundo. Ellas y su pequeña gran familia, donde el amor comienza y no se termina. Muy bien, ya es súper pronto, ¿no Margarita? A las seis para hacer cosas antes de que se despierte ella. Porque además los días que ella se despierta conmigo, porque escucha el despertador o algo, ya voy mal. Tengo que hacer todo con ella cargando o ponerle ahí la tele o cualquier cosa para intentar entretenerla. Si me tengo que duchar es una odisea. Intento dejarlo preparado por las noches. Somos tres, mi perra y mi niña y yo. La perra está antes, no la voy a dejar fuera. Me van a disculpar, porque me voy a vestir para despertar a la niña, ¿vale? Y no me voy a vestir aquí. Buenos días, buenos días. ¿Dices hola? ¿Desapareceme un poquito? Adiós. Dieciséis meses tiene ella. A uno le llega el momento, quiere ser madre y para mí no era indispensable tener pareja. Hubiera preferido en un principio a lo mejor en pareja, ¿no? Como todo el mundo, uno te plantea. Pero cuando llegó el momento de que quería ser madre y no la tenía, digo, pues nada, no tengo sola. Greta, estás cortada. La tele te da vergüenza a ti. Dale un besito. Hola. ¡Ay! ¡Ay, que te chupó Greta! Vamos a cambiar el pañal y a ponerse la ropa de la guardia. No. No. Venga, vamos gorda. Me he apuntado al gimnasio hace un mes. Y he ido cuatro veces. Porque cuando ella no está mala, está no sé qué, cuando no... Vamos a vestirte. No. Sí. Sí. Bueno, a veces la niña es el exorcista. No. Y tiene un carácter, y tiene un carácter, y tiene un carácter. Te ríe ahora, bandida. Te ríe. ¿Lo tiras tú? Venga, tíralo. Vamos. Mamá te acompaña, ven. Venga, tiralo a la basura. Las dos. Venga. Una, dos y... ¡Venga, vamos! Greta, sienta. ¿En qué? Sienta. Díselo tú, Miranda. Siéntate. Venga, mira aquí. A Greta la trae tiesa, la pobre. Venga. Venga. Como yo estaba convencida, ni miedo ni nada. Me daba miedo parir, pero lo demás, el estar sola con ella, el tenerla sola, el proceso, no hizo nada. ¿Le das una importancia a las cosas que antes no se las veía? Cómo ir al baño sola, ducharte sin estar ahí con la oreja puesta por si se despierta la niña. A ver, Greta, ven. Sienta. Greta así que a veces me mira como diciendo, vaya marrón me has metido. Yo quitarla no me lo planteé, porque es que para mí Greta es otra hija, ¿sabes? Es mi familia, no la voy a quitar a ella. La quitaría si mi hija tuviera una enfermedad que no pudiera haber un perrón en casa, pero si no, no. Vamos, Greta, estamos tarde. Chica, vamos. Yo hago lo que yo quiero todo el rato, es más cansado, pero es más fácil mentalmente. Venga. ¡Ah, adentro! Mirando hay despedida corta en la guardia. Yo cuando mi madre me ve aparecer en su puerta con una mochila, la perra y la niña y los pelos engrifados, dice, ¿te vienes a quedar? Digo, sí, porque necesito que a lo mejor un rato la tenga ella para yo dormir una hora o dos horas, porque es que es imposible. La cereza cuando tiene. No, no estamos en temporada. Es que a mi nieta le enchifla, le enchifla. ¿Mi nieta cómo está? Echa un trasto, camina, ya no hay quien la pare, lo coge todo, lo toca todo, los cajones te los vacía. Bueno, 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 nos tiene locas. La madre está estupenda. La madre, la madre, una madre 10. Esa puede con todo lo que le eche. Buenos días. Vamos con Yuyi. Y con Claudia. Adiós a mami, Miranda. Llega un momento que tú quieres ser madre, pa'lante. Aquí estamos las familias para ayudarle en todo lo que pueda. A mí así ha sido. Yo me he tragado todo el embarazo de mi hija, vamos, como si hubiera sido mío. Y el parto, y los dolores, y las contracciones. Lo que dices es que ahora tengo que echarme un novio. Ya tienes tu casa, tienes tu niña, ahora le falta un novio. Esas cosas todavía las tienes. Yo no creo que me falte nada, la verdad. No tendría tiempo para un novio tampoco. Mira tú cómo voy. Venga, chicos, colga la mochila. Mochila. Empezamos. A mí siempre me ha gustado mucho tener muchos hermanos, ¿sabes? Cuando nació Sonia, la segunda, pues digo, por lo menos una hermanita. Una hermanita. Vino el tercero, un niño. Vino el cuarto, otro niño. Digo, bueno, ya vamos a parar porque todo ella esto va a hacer. Y cuando no lo esperaba, pues saltó la marga. Mariluz, ¿todos tus hijos te han dado nietos? El mayor no. El mayor está soltero y nos quiere compromisos. Con los sobrinos tiene bastantes. Mira, ese es José, seguro. ¿Qué pasó, viejita? ¿El primero que llega? ¿Eh? ¿Nacielo? ¿Qué tal? ¿Tú eres el primero que llega, hijo? Sí, mira que le traje a la chineja. ¿Ah, qué tal? La madre, la madre, tú sabes, me va a decir lo mismo de siempre. Otra cosa, otra vacilón para la chineja. Bueno, ¿qué vas a hacer, no? Para ser la última que llegó, está bien. ¿Y qué, viejita? ¿A Marga y la niña no han llegado todavía o qué? Marga acaba de llamar, que ya viene de camino. Ey, ¿qué pasó? ¿Yo? Te llamé porque si me quedó 12 de la niña no podían ir con la niña y la perra. No me cojiste el teléfono. Ya, tío, estaba ahí con la viejita ayudándole y ni me enteré. Voy a acostarla. Que no un día que se duerme y voy a poder comer sin niña. Este era mi cuarto cuando vivía aquí. Salud por nosotros mientras esperamos. ¿Sara? Hola, hija. ¿Qué tal, mi niña? ¿Todo bien o qué? Sí, ¿y tú? Muy bien. Yo te pinto un piquito. ¿Todo bien? Un piquito, le me ha hecho un rayón. No, no, serio, serio. ¡Niña dormida! ¡Niña dormida! ¡Qué buena! ¡Comer sin niña! ¿Qué tal la niña? ¿Cómo durmió anoche? La primera parte bien y después teta, teta, teta y mamá sin dormir. Pues antes de la noche no mamó casi. Tiene día, tiene día. Dame, hija, dame, dame. Tú la primera, venga. Pobrecita. Le va a dar hasta un desmayo, pobrecita mía. ¿Te sobró para llevarle a Miranda? Claro, y esto también para ella. Y te compré dos botitos más para que te lo lleve, porque estoy sin bote. Yo traje una bolsa con bote, se lo veo en el coche. Nada más me mandó a traerte tuppers. Es que todos tienen en su casa, yo ya no tengo cachivaches. Mamá dice, cuando seas madre comerás huevos. Que no, niña. Eso es cuando seas padre comerás huevos. Mamá me lo dice. Tu madre no sabe de la misa a la mitad. Es cuando seas padre comerás huevos. Pues ella tiene que comer los huevos doble. Calle momento. Sí, es la niña, es la niña. Mira, Gordi, ¿quién está aquí? ¡Soy! ¡Chiqui! ¡Ole! ¿Dónde está mi niña bonita? Estás llorando, asustada. Llámala, llámala. Llámala. A ver. Chiqui, llama a la perrita. Mira. Venga. Uy, a ver. Uy. Mira lo que vio. ¿Qué vio? Lo que no debe. Miranda. ¿El queso? No, el chocolate. Mi niña, pobrecita. Mi niña, saco tú. Ay, el tío que la tiene consentida. El tío, vamos. Vamos recogiendo la mesa, ahí está. La niña es clavadita a ti cuando era chica. Más bonita que tú. Mira aquí, enfurruñada. Enfurruñada como ella. La misma cara de enfurruñada. Y aquí, aquí cuando ella está mosqueada. Más rumbita. Sí, sí, sí. Pero no. Vikinga conejera. Al principio no me lo planteaba, pero es verdad que iba llegando al final y decía, ay, Dios mío, que si es fea. Y luego cuando nació, y nació con la nariz así toda doblada, pegada de la placenta, digo, ay, que fea. ¿Quién es? Mira. ¿Quién es? Yo no, tú no eres tú, mira. Es mamá. No, tú no eres tú, mira. ¿Estás contenta de haber venido con mami? Ya. No le dices no. Ah, bueno, menos mal. Oh, oh. Aquí le presento la gran familia que tengo. Mi hermano Julio, mi hermano Juan, mi hermana Pino, Carmen y Maruca. Nosotros no luchamos en este reloj, pero somos mujeres luchadoras. Somos los Hernández Negrín, familia de luchadores. Un terrero es el templo del deporte canario por excelencia. La lucha canaria, este en concreto, ha sido testigo de grandes tardes de gloria para una familia maravillosa. Los Hernández Negrín. Para acoger tantos premios y reconocimientos, Miguel ha hecho de este rincón de su casa un auténtico museo en honor a la lucha canaria. Vitrinas cargadas de éxito, pero también de mucho sacrificio, ¿no, Miguel? Pero me quedo siempre con lo bueno. Una pasión que se ha transmitido durante todos estos años de generación a generación y que ahora lleva con mucho orgullo, este pequeño gran luchador. Este es Vicente, Miguel, Julio, Juan, Antonio, Pedro y Ferro. Entré ahí en la lucha un día y ahí nos quedamos todos. Siempre estamos juntos, nunca estamos peleados, estamos sentados juntos y normalmente lo llevamos bien, todos bien. Gracias a los padres hemos llegado a donde hemos estado, ¿no? Porque si no tienes unos padres que respetar, aquí vamos a respetar. Este es mi hijo, cuando luchaba aquí en la huelga. ¿Qué tal? Estás aquí reconociendo las historias cuando tú luchabas en la huelga. Y mi nieto, a ver si le metes algo en la lucha. ¿Es Uriel? A ver, le digo, ¿vamos a luchar con el amor? No, papi, no, luchando. Pero se pone a luchar conmigo por fuera. Me pongo con él luchando así, me coge de burra, me hace coser así. Conmigo se lucha, pero después le dices tú, ¿vamos a luchar? Y yo le dices, no, papi, no. Pero vale para el trato, puto, puto. Y si no, este es un deporte. Hombre, la burra y yo se lo pegan todavía. Papi, está más joven, hasta más viejita. Para mí la lucha es deporte más completo que puede existir. Y para mí la oreja de luchador, me encantan las orejas. Es lo que te digo yo, que la oreja es un... Es lo instintivo que tienen los canarios, porque cada vez que te ve a alguien, si este fue luchador. Me ha demostrado que con lucha, poder, ganas, etc., se consigue todo en esta vida. Soy el primero que mi boca se engrandece con un clochón de grande, para poder abarcar todo lo que tú eres. Has hecho y haces por nosotros. Y ahora sobre ti, sobre mi padre. Esta casa la creíte de todo tu padre. Sí. Para mí es un refrente tanto en mi vida, para mí él es el pila de mi vida. Si tú me fallas, pues... No hay fallas, pero bueno, ya vi. Adiós, señores. Adiós, Lerín. Éramos una gente que venimos de un barrio que no había nada. Llega a un pueblo como Agüime. Y lo primero que hicimos fue meternos en la lucha. La disfaccia fue muy mala porque éramos muchos. Y el caldero no era muy grande. Era para hacernos algo... Algo mal. Adiós, amigo. Hola, mi niña linda. Piquillo. ¿Tú quieres comer conmigo? Pues comemos lentejas. El que quiere las come y el que no las deja. ¿La niña cómo está la niña hoy? Allá vos le llegó. Mira, venga. Allá al parque. No. ¿Tú vas al parque? Venga, corre. Corre, que viene abuelo. Buena. ¿Qué tal? Hombrecito. ¿Qué es eso que te comía hoy? Lentejas. El que quiere la come y el que no la deja. ¿Y tú qué vas a comer, Aitana? Yo voy a beber papas. ¿Papas? Sí. ¿Con carne? En Agüime el apellido negrín no es muy usual. Ellos se quedaron todos como los negrines. Preguntas por Vicente o Miguel Hernández y ninguno van a saber quién es. Salí yo, Vicente Hernández, salió Julián Hernández, Juan Hernández, Pedro Hernández y después salió Miguel, Miguel Negrín. Y mi padre entró al campo y lo retiró del campo porque eran todos Hernández. Él decía cómo iba a ser un negrín, negrín, negrín. La casa de mi abuela, por parte de mi padre, la espalda era el campo de lucha vieja y nosotros íbamos a echarle el ojo a los que estaban estrenando y nos asomábamos en el techo de la casa de mi abuela y nos mirábamos para el campo. Y por eso nos quedamos tres, con tres luchadores. Y tengo una plancha del techo. Del techo donde ellos tenían para hacer... Teníamos un techo y para cuando se ponían los luchadores sentados, para que no tratarlos, y quitemos una plancha para verla ahí. Que me vieran y yo lo vean y verla, ¿eh? Para ver esta hermosura, ¿eh? ¿Qué pasó, hermano? Ya, bueno. Mira, ¿qué tal? Pero me está fuerte ahora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Hola, sobrino. ¿Qué tal? Bien. Casi siempre hemos estado juntos luchando y hemos estado siempre ahí. Y la lucha tiene eso, que une a todos, ¿no? Ya somos hermanos, seamos amigos, seamos primos, que nos une bastante. Y yo lo admiraba él con la forma de luchar, con el coraje que tenía. Venga, la silla está por ese lado, por allá. Venga. Guillermo, ¿te gustaría seguir la tradición? Sí. Pues a mí me encantaría que siguiera la tradición de nuestra lucha. Y aquí tiene un compañero que va a agarrar con él. Suerte. Suerte. Vale. Aguanta un poquito, eso, ahí, ahí. Aguanta un poquito. ¡Ay! Ahora, Antonio. Una pardelera por fuera, Antonio. Aguanta, 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 Guillermo. ¡Uy, buena! Está bien, Guillermo. Dese la mano y se saluda, como es la lucha. ¿Cómo voy a hacer suerte de Guaquillo? Vamos, vamos yo un ratillo. No, muchachos, yo no estoy patrocinado, muchachos. Poquito. Me voy a cambiar, a ver si me acuerdo de algo. Aquí les presento la gran familia que tengo. Mi hermano Julio, mi hermano Juan, mi hermana Pino, Carmen y Maruca. Nosotros no luchamos en el terreno, pero somos mujeres luchadoras. ¡Cuidado! ¡Ya no está para esto, compañero! ¡Ya no está para esto, ven los senadores, ya! ¡Dame agua! Esto se ha acabado. ¿Ve qué? ¿Ahora? ¿Ahora con él? Dios me deja hacer lo que te quieras. Siempre estaremos aquí. Mientras haya gente que le guste como los hijos nuestros, seguirá la lucha con alguien. No veleros. ¿Recuerdan aquella letra de Mecano que decía ¿Quién detiene palomas al vuelo volando a ras del suelo? Pues le viene que ni pintada a Naira y Wasi, dos mujeres de bandera cuya bandera, valga la redundancia, lleva los colores del arco iris y a las que no sería capaz de detener ni la mirada más indiscreta. Dos aves libres y valientes que han construido un nido fuerte y resistente en el que no podía faltar este precioso pajarito que ha terminado de sellar su amor. ¡Ole por vosotras, chicas! La media naranja de Margarita se llama Miranda y tiene solo 16 meses. Esta madre es la mejor prueba de que se puede criar un bebé en solitario. Bueno, eso sí no tenemos en cuenta a Greta y que el concepto de familia ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Margarita desojó su flor y en lugar de un me quiere o no me quiere, le salió un madre soltera. Un título que lleva con mucho orgullo y pocas horas de sueño. Alessandra y Pierre han puesto la nota de color a la noche. Un amor multietnico y multinacional como pocos que está a punto de culminar con el nacimiento de la pequeña Nael. Una maravilla de familia que se completa con los padres de ella y que compensará la que le arrebataron a él desde muy niña. Alguna excusa nos inventaremos para volver a visitarles dentro de unos meses y poder verle la carita a esta nueva novelera. Francisco y Carmen llevan escrita en la frente la palabra generosidad. Pocas cosas hay tan altruistas en el mundo como ser padres de acogida. Con los casi 20 niños y niñas que han criado a lo largo de sus vidas han demostrado que el cariño y la paternidad van más allá de la sangre y el ADL. ¿Y qué decir de los Hernández Negrín? Familia numerosa, canarios y luchadores. Digamos que lo tienen todo. Está claro que las sagas que luchan unidas permanecen unidas. Buenas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Bendita libertad para que cada uno cree la familia que le dé la gana. Qué bonito es adoptar. Yo adopto, no lo he adoptado como particular, sino como familia. Pero tiene que tener mucha capacidad, mucho, mucho, eso para adoptarse. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, la familia se quiere y sea el color que sea. Y si mire, yo creo que yo adopto. La familia es toda. Y si no tiene jamón, ¿para qué? Sí, la familia es toda. Yo creo que yo adopto a cualquiera y no lo quiero más que a mi familia. Claro que sí. Yo los quiero mucho a todos. Hasta la semana que viene. Y disfruten con toda la familia. Noveleros.